¡Quédate inaugurado este vino! Quiero el divorcio. Llevamos 17 años casados y nunca tuvimos ningún problema. Consiste una madera sin tener el certificado de Keren ni fuga. Y me prometió el certificado. Pero tú eres tonto. ¡Hala, secuestrado! ¡Ya está! ¿Te parece ser la solución? ¡No me jodas, eh! Modesto está secuestrado. ¿Qué? ¡Yo! Te voy a decir tan solo tres cosas. ¡Payazo! ¡Hola, marro! ¡Hola, marro! ¡No me tienes que ir! ¡Hola, Eduardo! Que está jugando con la niña, ¿sí? ¡Policía! ¡Muy marro! ¡No me toques! ¿En serio son tus cuñados? Sí. Un millón de euros. En mano. Tracatrá. Los cuartos no se roban. Díselo, moraima. ¡Los cuartos no me roban! ¡Pero qué carajo! ¡No! ¡A ver! ¡Vento! ¿Qué hace aquí, mi cuñada? Es una rodada. ¡Policía! ¡No soy bueno! La gente está loca. ¿Y usted zaquea en la empresa a quien dice que es? Que es el vicepresidente o su director. Cuñado. Cuñado.